Mi Dinámicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al show LLG, The LLG Show, ya preparados para llevarles, como siempre, información deportiva. Hijo mío, ¿cómo estás? Bienvenido, pa. Bendición. Dios me lo bendiga. Vámonos de inmediato con los deportes, ¿ok? Béisbol. A pesar de haber sido ayer, pero todavía es noticia hoy, y probablemente sea noticia por un buen rato. Orgullo venezolano. Sí, señor. Bueno, ayer los Tigers le dieron una tela a los Rockies de Colorado en casa, 13 a 0. Pero más importante que esa victoria, Miguel Cabrera se hizo el 30... Bueno, no sé cómo se dice, pero... El 13 a mil. El número 30. Ah, ok, ok, ok. No, no, no. Jugador número 33 en la historia de las grandes ligas, en dar 3.000 hits. Y no solamente eso, pero en toda la historia del MLB, solo hay 7 jugadores que han anotado 3.000 hits y 500 homerones o más, y él es uno de ellos. Bueno, eso... Entonces, estamos hablando de uno de los mejores hitters de todos los tiempos. Claro, y precisamente eso habíamos conversado hace días, lo que es la mezcla, ¿no? Porque regularmente cuando eres un buen chocador de pelota, normalmente no tienes ese poder. O viceversa, cuando tienes mucho poder, tienes mucha tendencia a puncharte. Pero la verdad es que Miguelito, tanto poder como vista, impresionante, ¿no? Un jugador completo, uno de los mejores batidores en la historia del juego. O sea, ¿qué más se puede decir? O sea, él está en una lista con solamente 6 o 3 jugadores. No, imagínate, imagínate. Orgullo. Orgullo venezolano, 100%. Perfecto. Vámonos ahora con otro deporte. Bueno, ¿y qué pasa con los Nuggets y los Golden State Warriors? ¿Cómo va esa serie? Bueno, hoy fue el cuarto partido en la primera ronda de los Western Conference Playoffs, ¿verdad? Y fue en casa de los Nuggets de Denver. Y ellos le ganaron a los Warriors, 126 a 121. Steph Curry anotó 33 puntos, Clay Thompson anotó 32. Y en el otro lado de los Nuggets, Nikola Jokic, el que pienso, bueno, pienso yo que va a ganar el MVP este año. Él anotó 37 puntos y entonces ahorita todavía la serie no está muy pareja. Los Warriors están encima 3 a 1, entonces solo necesitan uno más para avanzar. Pero por lo menos ganar uno para que no sea un sweep. Exacto. Y yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Jokic se merece definitivamente el jugador más valioso. Sí, sí. Porque ese muchacho realmente es impresionante. Y cuéntame que me hablabas de una película que viste y que estás ansioso por recomendar. Ya, es una película que ahorita está disponible en el cine. Entonces se llama The Northman. Es dirigida por Robert Eggers. Y uno de los actores y actrices que quizás conocen, ¿verdad? Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, Ethan Hoppe, The Training Day, Nicole Kidman. Bueno, aquí no conoce a Nicole Kidman. Entonces tienen un montón de actores muy famosos. Y es una película de los vikingos, de los tiempos aquellos. Donde, no sé, yo, o sea, sabiendo la historia de ellos y todo, no sé, uno piensa que uno es macho y todo, pero uno no se compara con esos tipos de actores. Hay que ver la película para transportarse a la era. Yo no quiero decir mucho, es una película de venganza. Ay, ay, ay. Y se la tienen que ver. No, no es para los niños. O sea, es rated R. No. Entonces tienen una acción, mucha sangre, muchas escenas, tú sabes, provocativas. Claro, claro. Y entonces no, pero sería para adultos o ya teenagers que lo podrían ver. Pero buenísima. Una de las mejores películas que yo he visto este año, de verdad. Bueno, no, no, no voy a esperar. Ahora, en esta semana tengo que ver como yo mismo voy y veo esa película porque ya me la habías mencionado y se ve bien interesante. Pero bueno, hijo, como si. Dime, dime. Tienes que subir por acá. Si subes por acá, déla otra vez y dame. Ah, bueno, no, no. Eso es segurísimo, segurísimo. Con eso cuenta. Dios mediante, claro que sí. Bueno, mi rey. Dale, Pablo. Gracias como siempre. Dios me lo bendiga, lo amo. Cuídese. Amén. Yo también. Chao. Meis Dinámicos, ya aquí con el video simpático del día. Hijo mío, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Pablo? Sendición. Dios me lo bendiga. Cuéntame, supuestamente viene una producción de Hollywood por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Viene una producción de Hollywood de acción y es una película súper chévere. Y yo tengo un clip de este video de un tipo saltando adentro de un camión. Vamos a verlo. ¡Auch! ¿Crees que se escapó o lo agarraron? No sabemos. Pero bueno, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!